¿Qué le ha pasado a Blacker y Belly? ¿Qué le ha pasado a Blacker y Belly? Este martes los más de 20 millones de seguidores de Blacker y Belly se han despertado en distintos puntos del planeta con la sorprendente noticia de que la actriz había borrado por completo su cuenta de Instagram Ni sus fotos con miles de likes, ni los posts en los que se burlaba de su marido Jan Reynolds, ni siquiera su fotografía de perfil, nada ha conseguido sobrevivir a su sorpresiva decisión Ahora la única información que se puede encontrar en el perfil de la intérprete es una misteriosa frase en su biografía que reza, ¿What a Peneto Emily? ¿Y qué se traduciría al español como, ¿Qué le ha pasado a Emily? Esa pregunta es precisamente la misma con la que se despedía a Belly de la red antes de eliminar todo, compartiendo la imagen de una página de papel con el resultado final de una partida del popular juego de la Orcado cuya solución era esa misma cuestión De manera casi paralela, distintas usuarias de la plataforma menos 28 hasta el momento se han impresionado al descubrir que la famosa estrella de Hollywood había comenzado a seguirlas en Instagram Todas ellas tienen en común una solo característica, su nombre, Emily Nelson ¿Alguien puede decirme por qué Black Lively ha comenzado a seguirme y ha puesto eso en su biografía? Adiós mundo cruel, supongo que ahí fuera ahí algún hacker anti Emily Simior ha llegado, bromeaba una de las mujeres a las que la antigua protagonista de Gossip Girl ha incluido en su lista de siguiendo y para quien la sorpresa no acababa ahí, ya que el marido de la artista no tardó en darle un like a ese mensaje Pese a que en un principio muchos pensaron que el Instagram de la celebridad había sido hackeado, en realidad se trata de una original estrategia de marketing para promocionar su última película Un thriller titulado a simple favor en el que una bloguera y madre interpretada por Anna Kendrick trata de descubrir la verdad tras la desaparición de su amiga Emily Nelson, interpretada por Lively, y que llegará a los cines el próximo mes de septiembre